Bienvenido a este video, yo soy Azurrusael y estamos con Crash on the Room En esta ocasión realmente ha pasado mucho tiempo desde que no hago un video Y pues la verdad estamos aquí con este juego y vamos a aceptar Ok, muy bien, vamos a jugarlo, ya tenía muchas ganas de jugarlo No lo he jugado la verdad porque quería grabarlo y Quería grabarlo y darle mis primeras impresiones Y vamos, yo me acuerdo que antes jugaba con mi hermano El mayor de este juego en una Play 2, creo, algo así No estoy muy seguro, tengo borrosos los recuerdos Muy bien, y recuerdo que mientras jugábamos este juego Este, no se guardaba y teníamos que volver a empezar desde un principio ¿Qué se supone que debo hacer? Ok, muy bien, tengo que tocar esto para Me trae muchos recuerdos porque recuerdo que descompusimos ese Esa consola y ya no volvimos a jugar Y al final, este, cuando Conseguimos una computadora Que por cierto era de mi madre Empezamos a jugar juegos de PC Y actualmente Y actualmente solamente juego juegos de Para móvil Muy bien, sí, se hace así Y Es porque Me resulta Bueno, la verdad es que no tengo una computadora Tenía antes, pero se me descompuso Bueno, la descompuse yo solo Muy bien Tenemos que Hacer las cosas bien Listo La verdad es que me trae muchos recuerdos Muy bien, miren Eso es este Genial, la verdad Drone Omiga Nitro Muy bien, ¿qué podemos hacer? Bien, aquí está, aquí está, aquí está Tenemos que romper esto Tienes invencibilidad de Haku Haku Busca ese Drone Omiga Muy bien Está Disculpen Está sencillo esquivar esto No tengo problemas Ahí está el Drone Omiga Nitro Lánzale el suero No, no, no lo terminé de leer Rayos Muy bien, está 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 nostálgico la cosa No rayos Quisiera regresar el tiempo Para ser niño otra vez Poder Marsupia Conseguiste la gema del poder Del Drone Omiga Nitro Bien Ahora dirígete a ese teletransportador Y regresa a la base Muy bien Vamos a regresar a la base Les recuerdo que si les gusta Mis videos Pueden suscribirse Regalarme un like Dejar un comentario Por supuesto Apreciaría mucho Sus comentarios Realmente Extrañaba mucho Hacer videos Ya que No sé Me gusta Y como he dicho antes Me desestresa Y Me siento bien Haciendo estos videos Es un Relajante Natural para mí O algo así Muy bien Muy bien Ha tardado Algo de tiempo En En descargar Los archivos Pero ya están aquí Tenemos Los Próximos desbloqueos Y esto es lo que conseguimos Muy bien Scorp Gorila Nitro ¿Cómo te atreves A derrotar a mi Drone Ormiga? Manténganse fuera de mi camino Marsupiales O Este titán Los destruirá El bosque de las tortugas Me pertenece Muy bien Creo que podemos A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Computadora de misiones Vamos a hacer esto Vamos a la batalla Y como les decía Este juego Me trae muchos recuerdos De momentos Más felices Muy bien Vamos allá Está súper fácil Me recuerda Un Un juego Del Del chico Que Iba con su Patineta O así Ok Esta es una tortuga Que tiene Piquitos Ok La podemos matar Muy bien Perfecto Yo quería saltarla Creo que es posible ¿No? Uf Muy bien Aquí están las manzanitas Vamos por las manzanitas Eso solo es un susto No Muy bien Ahí está el salto Seguimos tomando Ahí está Lista Excelente Esto simplemente es el tutorial Me parece Uy Bajamos Saltamos aquí Y aquí está un Cangrejo Muy bien Muy bien Vamos a hacer esto Bien Ok ¿Podemos hacer esto siempre? A rayos Ya se puede Bien Toco para lanzar Muy bien Ya no toqué nada Muy bien Listo Perfecto Excelente De maravilla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya derrotamos Al cangrejo Nitro Vamos a continuar Subes de nivel Y nos dieron Unas recompensas Podemos Ir con Otra hormiga No tenemos Con cuidado Arrastra el suero nitro Hacia la ranora Muy bien Podemos hacerlo Listo Y se supone que Podemos hacer Deserrar esto Muy bien Le transportamos Hacia otra isla Y juntamos Cortezas brillantes Desde esto Podemos encontrar Cortezas brillantes En la isla Wumpa Vamos Por ella Muy bien Tenemos Ir a correr ¿Qué se supone Que debemos hacer? No entiendo Muy bien Esto Muy bien Clásico Sorrino Cada atuendo Tiene una Bonificación Diferente Con estos Atuendos Comienza Una máscara Clásico ¿No? Vamos por El clásico Claro Muy bien Tenemos esto Súper Juntaste un poco De corteza Brillante Justo El ingrediente Que necesitábamos Sigue rompiendo Esas cajas Para conseguir Un poco más Muy bien De maravilla De maravilla Vamos a hacer esto Y Listo Tenemos esto Aquí Estamos haciendo De maravilla Esto es perfecto Oye Podemos ir arriba Podemos ir arriba Vamos arriba Una vez seleccionamos El camino Ya no hay otra Podemos ir A la derecha O podemos ir A la izquierda A la izquierda Podemos ir A la izquierda No yo quiero ir A la izquierda Chico Rayos Está bien A la derecha A la izquierda A la derecha Rayos Creo que Cometí un error Una equivocación Ahí Rayos Ustedes no han visto Nada Listo Mucha nostalgia Y pues Hasta aquí Ha llegado este video Ha sido un poco Corto Pero Espero que les haya gustado Realmente quería Jugar este juego Y grabarlo La primera vez Ya salió hace Bastante tiempo Creo que hace dos meses Un mes y medio Pero yo quería Grabar mi primera reacción Porque era Me trajo recuerdos De hace ya Bastante tiempo Y pues Nos estaremos viendo En un próximo video Si te ha gustado Te invito a suscribirte A regalarme un like Y a dejar un comentario Realmente aprecio bastante Los comentarios También los likes Y que se suscriban Creo que tenemos Una hormiguita Vamos de una vez Listo Pero hasta aquí Ya llegó el video Muy bien Vamos allá Tenemos las manzanitas Podemos hacer esto Todo el camino Nada nos detendrá Somos un trompo ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy Pensé que no nos hicimos Íbamos a salvar Listo Ahí está Nuestro drone Hormiga Nitro Muy bien Ahí está Ahí están las bolas Ahí están las esferas Estas vienen un poquito Más rápido Que la vez anterior Uff Uff Esa estuvo cerca No Ahí No Rayos Yo quería en el centro Casi estuvo cerca Estuvo cerca Muy cerca Esto Perfecto Nos vemos En un próximo video Adiós ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?